Bueno, yo agradecerle mucho a los senadores por aprobar esta ley, eso es lo más importante, del que se aprobó la ley para que la Guardia Nacional esté operada, tenga la tutela, la guía, el ejemplo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Eso es muy importante, porque lo he dicho varias veces y me voy a seguir repitiendo. Sí, la Guardia Nacional debe cuidarse para que no se caiga en el mismo error que se padeció con la llamada Policía Federal Preventiva, que se pudrió, se echó a perder. Fue una escuela para formar a funcionarios públicos corruptos, deshonestos, violadores de derechos humanos. De ahí salieron, Darcy Aluna, Palominos, todos esos. Yo no sé cómo hay legisladores que se oponen a que la Guardia Nacional…